En los diferentes medios de comunicación desde el Hospital Regional de la Orinoquía Oro se entrega balance de la atención de pacientes resultantes de un accidente en horas de la mañana al día de hoy de un bus de servicio público. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Tenemos acá en el Hospital Regional de la Orinoquía una atención hasta el momento de 15 pacientes, los cuales han sido trasladados desde el municipio de Monterrey y Tauramena, en donde encontramos hasta el momento tres menores de edad, uno de cuatro años, uno de siete años y uno de trece años respectivamente, siendo el más crítico el paciente de trece años, el cual está intubado en el momento. Está siendo manejado por las diferentes especialidades como cirugía, neurocirugía, pediatría y en un momento con indicación y traslado ya a la unidad de cuidado intensivo yomédica. De los 15 pacientes que hemos atendido, 10 presentan trauma crancefálico, otros presentan trauma torácico y trauma abdominal y trauma en extremidades. Asimismo, tenemos una paciente que es la más crítica que nos ha llevado, de 24 años, con un trauma crancefálico, trauma toraco abdominal cerrado y una amputación del miembro superior derecho, el cual ya se intervino desde el servicio de ortopedia en salas de cirugía. Fue valorado por neurocirugía, cirugía general y urgenciología y siendo trasladada a la unidad de cuidado intensivo yomédica. El balance es que todos los pacientes en el momento, la gran mayoría están estables, excepto los dos críticos que les acabo de informar, siendo valorado por las diferentes especialidades y realizándose todos los laboratorios e imágenes diagnósticas pertinentes para la adecuada valoración de los pacientes. Doctor Iván, de estos 15 heridos, ¿cuántos son hombres, mujeres y niños? Espérame. Un, dos, tres, cuatro, dos, cinco. ¿Qué reporte se tiene también del tema del banco de sangre en este momento? ¿Cuánto se requiere, don Encolante? Bueno, ya saqué cuentas, perdón, son 10 hombres, hasta el momento 5 mujeres. Lo que le digo, solo son 3 menores de 18 años, el resto son mayores. Con respecto a donación, pues sí sería muy bueno que se acerquen al centro de banco de sangre, sin embargo, pues hasta el momento, banco de sangre ha respondido adecuadamente para la valoración de estos pacientes y el requerimiento de unidades de glóbulos rojos, plasma y plaquetas en los pacientes críticos que lo ameriten. Doctor González, ¿hay alguno de los pacientes que requieran ser trasladados a otro centro asistencial de mayor nivel? Por el momento, la indicación es pasar los dos críticos a la unidad de cuidado intensivo geomédical y ahí se irá valorando respectivamente qué requieren los pacientes para ver si requieren ser trasladados o no a otro centro asistencial de mayor complejidad. ¿En cuanto a la disponibilidad de plasma sanguíneo, ¿hay algún tipo de sangre que se requiera de manera preferencial? No, realmente acá se solicita de cualquier tipo de sangre, ya que de este se pueden derivar entre 5 unidades, más o menos por cada unidad que se done, y de ahí se va derivando, dependiendo de los cruces de sangre que se realicen, el respectivo para cada paciente, no es ninguno en especial, se recibe y se requiere de cualquier tipo. ¿En torno a la evolución en salud, qué podría esperarse de la mayoría de estas personas que resultaron lesionadas? Nosotros creemos por la parte médica que la evolución va a ser satisfactoria, de mucha vigilancia a los dos pacientes críticos que les acabo de mencionar, un paciente de 13 años y la muchacha de 24 años, pero el resto aparentemente son traumas que pueden ser manejados y valorados acá en la institución, incluso la gran mayoría se pueden dar de alta. La afectación en la paciente femenina que pierde su extremidad superior, ¿es definitiva? O sea, ¿no fue posible o no es posible de alguna manera algún tipo de reimplante del miembro? ¿La situación se dio básicamente en el momento del accidente como tal? Sí, no es posible, llegó la paciente a Monterrey, donde ya llegó con la amputación de la extremidad, llega acá a la institución, pues ya sin su extremidad ni nada, si bien la traen en una bolsa, por las características, el tipo de trauma y el tipo de lesión, no es y no se podría realizar una implantación de la extremidad. Doctor, ¿el conductor del vehículo figura entre uno de los heridos o no lo están atendiendo aquí en el... La verdad, desconocemos el nombre del conductor y la persona, acá se está atendiendo todo paciente que llegue, realmente no sabemos si él ya está acá o no, lo único que te puedo decir es que todos los que están llegando los hemos atendido como deben ser atendidos. Doctor, a propósito, usted dice los que están llegando, es decir, ¿les informan que podrían estarles remitiendo aún más pacientes? Sí, señor, el parte médico desde CRUE es aproximadamente 25 pacientes que han sido trasladados entre Monterrey, Tauramena y Villanueva, aparentemente todos o la gran mayoría serán remitidos, ya llevamos lo que les digo 15 pacientes, estamos a la espera que nos confirmen si el resto de pacientes van a ser trasladados acá al centro de la institución. Nos piden desde diferentes sitios si es factible dar los nombres de las personas que se encuentran recluidas aquí en el centro asistencial para tener un poco más de información y... Sí, claro, el número, el nombre los tenemos, si quieren yo se los puedo facilitar. ¿Listo, tenemos a Paola Rodríguez, de 24 años, tenemos a Alejandro Betancourt, de 13 años, Héctor Iván Parra, 21 años, Iván Soto, de 46 años, que es el único extranjero que tenemos, Naidur Giseth Barajas, de 50 años, María Janet Peña, de 53 años, Luis Pirabán, de 22 años, Janet Patricia Cortés, de 57 años, Esteban Amézquita, de 18 años, Julián Ricaurte, de 47 años, María Cufinio, de 7 años, José David Gutiérrez, de 4 años, Daniel Vázquez, de 18 años, Mariana Mojica, de 14 años, y Víctor Duevera, de 37 años. Doctor, el procedimiento de transporte, ¿en qué momento determinó que desde el sitio del accidente, las remisiones iniciales desde los hospitales, cuánto tiempo le tomó a los primeros pacientes llegar aquí a las unidades de atención del Hospital Coro? El primer paciente que nos llegó acá a la institución llegó a las 9 de la mañana, que fue el paciente más crítico que nos llegó. Tengo entendido que desde lo que es Monterrey y Tauramena, con todo lo que es Red Salud, se apoyaron para la atención de los pacientes, con bomberos, incluso con algunas ambulancias de petroleros, de las petroleras, perdón, que ayudaron para el transporte inicial del sitio del accidente hacia el primer centro de atención, que es el primer nivel, y de ahí pues fueron trasladados acá, con ayuda también lo que es CRUBE. Una de las personas que venía remitida incluso para el hospital regional, ¿fue una de las que falleció? Tenemos entendido que hubo dos muertos en el sitio de accidente, y durante el traslado de Tauramena a Yopal, durante la vía entre Tauramena y Agua Azul, fallece otro paciente. O sea que en total serían tres de las personas muertas. Hasta el momento esa es la información que nosotros tenemos, sin embargo pues tocaría ya aclarar con CRUBE y con las entidades que están en el sitio del accidente. Doctor, estamos hablando ya de un incidente de envergadura mayor que requirió poner en alerta todo el sistema de salud del sur del departamento de Casanare, atención primaria, de transportes, etcétera, etcétera. ¿Esto digamos funcionó de acuerdo con lo que se evalúa de lo que debe ser un servicio de atención de urgencias? ¿El departamento demuestra que tiene preparación suficiente para enfrentar este tipo de situaciones en contingencia? Sí, gracias a Dios. Esto también ayudó para demostrar que las capacitaciones y todo lo que hacemos pues desde nosotros como Hospital Regional de la Orinopía nos ha servido, ya que toda la ubicación del personal médico que tenemos distribuido en las diferentes áreas del servicio de urgencias da con la capacidad para poder atender un siniestro mayor como en este caso.